Este viernes vamos a realizar un vivo, ya te digo, del Día del Folclorista, que fue el sábado pasado, que no realizamos actividades. Fue el natalicio de Andrés Chazarreta. Es un difusor de lo que fue el promotor de la música argentina. Entonces, bueno, quisimos darle como un homenaje y vamos a realizar actividades todo del género folclórico. Y el Sin Público se va a transmitir por Facebook, Cultura Chajarí, 19 horas, sabemos que 20 horas tenemos que estar cerrando las actividades y además va a estar visibilizado por los canales, que siempre agradezco que nos acompañan en todas las actividades y también después lo vuelven a reiterar. Exacto, sí. Entonces es como que la gente puede volver a verla, que no tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Va a iniciar el ballet municipal de la profesora Andrea Sosa, de aquí del Centro Cultural. En la parte musical va a estar Tato Jiménez, Claudio Tato Jiménez y Dieguito Macinter, que bueno, ellos ya hace rato están trabajando con nosotros y además Diego es tallerista y trabaja ya desde este año y se va a cerrar la agrupación municipal Juajú del profesor Gabriel Sosa y Carolina Aguirre.